Un excelente viernes 30 de junio para toda nuestra comunidad seguidora de Seacoat. Hemos tenido una pequeña racha negativa, pero vamos a generar y terminar el mes en positivo. El día de hoy nos vamos con la Liga de Irlanda Primera División, encuentro entre el líder Chan Rock Roberts frente a los Dundalk. Vemos que nuestro algoritmo de Seacoat ya nos da un porcentaje mayor de confianza a la victoria de la visita a los Chan Rock. Llegan a este encuentro con de los últimos seis partidos, cuatro ganados, uno perdido y uno empatado frente a un underdog del local en Dundalk. Llega de los seis encuentros, tres ganados, uno empatado y dos perdidos. Nuestro algoritmo nos da un 65% de confianza a la victoria de la visita a los Chan Rock Roberts frente al Dundalk. Dos a uno en el marcador. Vemos también por parte de nuestras herramientas que en el Moneyline se va hacia la visita a los Chan Rock como favorito en las casas de apuestas. Y respecto a nuestro Tino Silador, vemos en gráfica roja que el Chan Rock viene en un mejor rendimiento que los Dundalk, ya que vienen de tres encuentros que no han ganado, vienen con un empate los locales. Así que para toda nuestra comunidad seguidora de Seacode y también con la información de nuestro Contarian Best, donde el público está a 70% a favor de la victoria de la visita y el El Cash 60% también de los Chan Rock, Nos vamos con un State de una unidad a que gana Chan Rock el encuentro de hoy, cuota 1.84. Y por parte de nuestra herramienta Soccer Boy, recuerden en este mismo encuentro, alta probabilidad para el Ovar de 0.5 goles en el primer tiempo. Y dos encuentros, Bohemians frente a Seagol Roberts y Dublín frente a Patricks, tienen alta probabilidad de Ovar de 0.5 goles después del minuto 70 en el segundo tiempo. Nos vamos con esos también tres pronósticos adicionales en función de nuestra herramienta Soccer Body. Y por parte del Derry City frente al Cherbourg, alta probabilidad de ambos marcanse en función del empate que nos da nuestra predicción de Soccer Boy entre el Derry City frente al Cherbourg. Recuerden, ambos marcanse entre el Derry City frente al Cherbourg, probabilidad de empate por esta Liga de Irlanda Primera División. Un cordial saludo. Un cordial saludo.